La razón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Soberta de rogar como una morir Vivir así es morir de amor Por amor, por amor tengo la alma herida Por amor, no quiero más vida Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más quieto Blancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estar de rogar como una morir de amor Por amor, por amor, por amor tengo la alma herida Por amor, no quiero más vida Que su vida, me la calida Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más quieto Blancolía 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!